Andro Vela, si vienen dos fechas que van a ser por ahí fundamentales, tanto en el futuro más que en el presente, por ahí, ¿ustedes cómo lo toman? Sí, sabemos que nos quedan dos partidos, nosotros son dos finales, sabemos que el año que viene está medio complicado con el promedio, por eso, como te digo, van a ser dos finales que hay que jugar la muerte y vamos a tratar de sacar los seis puntos. ¿Qué es lo que hablan en el plantel con el tema este por ahí, un semestre que no ha sido el de los mejores, pero que siempre se apunta a remontar? Sí, sí, hablamos con los chicos, sabemos que no nos está saliendo la cosa, que no nos están planteando bien lo que estamos haciendo, y bueno, para eso están en el entrenamiento, para mejorar, y bueno, como te digo, nos quedan dos partidos y con todo lo que me propusió sacar los seis puntos. ¿Duele el doble esta situación? Sí, la verdad que sí, es muy dolorosa, por eso hay que seguir entrenando, como te digo, para salir de esto. ¿Han intentado por ahí de todo? ¿Se frustran? ¿Cómo lo toman ustedes? Sí, sí, la verdad que sí, también estamos todos amargados, también por la salida del chulo, por un montón de cosas, ¿no? Porque creo que era un gran técnico y bueno, no pudimos responderle dentro de la cancha, y bueno, ahora vamos a tratar de dar lo mejor y terminar de la mejor manera este torneo, y empezar del otro también de la mejor manera, ¿no? Se vienen los Andes, ¿por ahí cómo se les juega este equipo? ¿De visitantes por ahí juegan con menos presión? ¿Cómo es? Sí, sí, no es la presión, no, sabemos que la presión la tenemos y tenemos que ganar como sea, y bueno, sabemos que los Andes tienen un gran equipo y una cancha complicada, y bueno, vamos a ir a dar lo mejor y a conseguir los tres puntos. En la persona sos el goleador del equipo, ¿te esperabas algo así? No, no, la verdad que no, porque hace poco que estoy jugando en primera, y bueno, y por suerte puedo hacer los goles que hice, y bueno, pero tiene que ayudarle al equipo, y bueno, vamos a tratar de hacer más goles y que le ayuden al equipo, ¿no? Más allá de los seis puntos, por ahí, ¿a qué van a apuntar? ¿A jugar mejor o únicamente sacar los resultados? Sí, sí, sobre todo sacar los resultados, hay que ganar como sea, por eso digo que no importa jugar bien o jugar mal, pero hay que ganar como sea todos los partidos que quieran, ¿no?